la fecha. Y como primer término vamos a pasar la lista. Gracias. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alainya Pizarro. Mayor Malaverde en representación. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, comandante PNP, Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiane, en representación. El Capitán, segundo Jefe de Bomberos, Estuardo Bastas. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital de Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Ay, cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces damos por instalada la sesión. Esta es la número 117 desde que comenzó el Comité de Seguridad Ciudadana. Y, como siempre, les reitero mi agradecimiento por este buen trabajo que viene realizando el Comité. Quiero comenzar comentando que el día miércoles, esta semana, hubo una manifestación muy grande de personas que vinieron a protestar acá por la expedición de la Ley del Servicio Civil. Yo calculo que hubo por lo menos unas 400 personas que se alinearon a lo largo del pasaje de los pintores y estuvieron haciendo una manifestación no muy agradable, un buye y cosas por el estilo. Quiero reiterar que existe una ordenanza de declarar esta zona como una zona de no concentración para este tipo de manifestaciones. Y me gustaría pedirle al señor gerente municipal que pueda dar lectura de la parte pertinente de la ordenanza. Y, además, que pongamos en conocimiento de todas las autoridades la existencia física de la ordenanza para que puedan ellos también leerla y tenerla con ellos. Porque se están estableciendo malas costumbres. Una norma que puede no ser del agrado de las personas, vienen a protestarla aquí al corazón de Miraflores, no tiene mucho sentido. Encabezado esto por la CGTP y algunos otros gremios laborales. Como no pueden ingresar a la zona de la Plaza Bolívar, se vienen para acá. Y en el camino van generando una serie de destrozos, desmanes, asaltos y cosas por el estilo. Entonces, nosotros no queremos eso en el distrito de Miraflores. Señor gerente municipal, si usted tiene la norma con usted, por favor le pediría que la pueda compartir con el resto del Comité de Seguridad Ciudad. Buenos días a todos. Efectivamente, señor alcalde, la ordenanza 256 del 14 de mayo de 2007, en su parte resolutiva, dice lo siguiente. Ordenanza que declara como zona restringida para cualquier tipo de concentración o manifestación pública a sector del Distrito de Miraflores. Artículo primero. Declarar zona restringida para cualquier tipo de manifestación o concentración pública el sector de máxima protección delimitado por las vías Avenida Angamos Este, Avenida Comandante Espinar, Avenida Jorge Chávez, Avenida Malecón de la Reserva, Avenida Armendariz, Avenida Tejada y Avenida Paseo de la República. Incluyendo estas de acuerdo al plano adjunto que forma parte de la presente ordenanza. Y en los artículos posteriores se encargan a diferentes áreas de la municipalidad que coordinen con la Policía Nacional para que tomen conocimiento de este tema. Y se invoca a las autoridades del Ministerio Público, como lo dije, Policía Nacional y Ministerio del Interior, para que dentro de su competencia presten el apoyo necesario para el cumplimiento de la ordenanza. He trasladado el documento, señor alcalde, al gerente y al subgerente de seguridad ciudadana para que a su vez puedan transmitir esto a los comisarios de ambas dependencias policiales. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún comentario sobre este punto? Creo que el tema es clarísimo. Entonces podríamos pasar al primer punto que teníamos en la agenda, que es justamente el informe del gerente de seguridad ciudadana sobre la distribución de los trípticos que están relacionados con las medidas de seguridad para los turistas. Esto fue uno de los temas que se acordó aquí al interior del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Y también determinados consejos relacionados con los empleados o empleadas del hogar. Señor gerente de seguridad ciudadana, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. En coordinación con la Policía de Turismo, venimos distribuyendo estos trípticos que tienen cada uno de ustedes en sus respectivos lugares relacionados a las medidas de seguridad que deben adoptar los turistas en el alojamiento, en la vía pública, cuando aborden un taxi o a salir del hotel. El indicado documento está en el idioma español e inglés. Así mismo, en forma personalizada, esa es la disposición que existe puerta por puerta, ir entregando los críticos relacionados a algunos consejos que estamos dándoles para contratar o las actividades relacionadas a trabajadores del hogar que realizan en cada uno de los domicilios. Son 10 consejos que están incluidos en este tríptico y en coordinación con los comisarios se están procediendo a distribuirlo. Eso es con relación a los trípticos. Señor alcalde, también permítame leer una carta que nos ha hecho llegar de un ciudadano que dice lo siguiente. Señores Serenazgo de Miraflores, gerente ciudad ciudadana presente de mi consideración, escribo esta carta para agradecerles por los servicios prestados el día 15 de junio del presente año, por ayudarme a ubicar a mi menor hija Camila Milera, que había tenido una mala actitud y gracias a la colaboración de ustedes pude ubicarla. Mi agradecimiento al coronel Vega, su oficial Arevalo Titán y al coronel Policarpio que tuvo participación activa en esta actividad. Muchas gracias atentamente a Augusto Milera, DNI 10305518. Eso es todo lo que tengo que informar, doctor, por el momento. Muy bien, con relación a esto y dado que se ha tocado un tema de una persona que ha sido recuperada, digamos, luego de una desaparición, quería saber si tenemos alguna novedad respecto del argentino que se anda buscando ya hace algunos días atrás, ciudadano argentino que ha desaparecido. Bueno, venimos coordinando con la Policía Nacional de la Unidad de Personas Desaparecidas. Toda la información que tenemos nosotros como municipalidad, llámese video, audios y partes de ocurrencia, se ha hecho llegar a las autoridades correspondientes policiales, en las cuales vienen haciendo las investigaciones correspondientes. Y así mismo con los familiares que han llegado de Buenos Aires, también hemos conversado con ellos y le hemos hecho ver de que venimos coordinando. Y también nuestras unidades están atentos a poder ubicarlos y bueno, entregarlos a la familia que ha venido de Argentina. Quiero anunciar que el día de hoy me va a visitar el cónsul, tiene programada una visita a las 9 y media de la mañana, tiene varias cosas que quiere conversar conmigo. Y de otro lado, aprovecharía para mencionarle al comandante Pita que le he pasado una carta, una comunicación, pidiendo la información, debe haberlo usted recibido en su despacho. Le pediría que, por favor, a la breada posible, si me puede dar toda la información del caso, por qué las autoridades argentinas están pidiendo que nosotros podamos darle informe de lo que ha sucedido. ¿Correcto? La última oportunidad que se le ha podido ver, y hay testimonios de personas que lo han visto, este ciudadano argentino ha sido el día 6 de junio. Tocó las puertas de un canal de televisión. Ahí fue atendido por uno de los vigilantes, y después lo puso a disposición de la Policía Nacional. Esa es la referencia que se tiene. Pero después de eso no tenemos más información fidedigna que pueda ser, por lo menos no la conocemos nosotros acá, pero sería bueno que si se le conoce, si se conoce esta información, podamos ponerla a disposición tanto de las personas que lo están buscando, como de sus familiares y de las autoridades argentinas que también han tomado cartas en el asunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la exposición de los jefes de área. Pediría que el jefe de área del área 1 se pueda acercar para la exposición del caso. Adelante, señor Peralta. Señor Calle, buenos días. Señor integrante del Comité de Seguridad Ciudadana de Mirafuera, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. Durante la semana del 24 al 4 de julio, hemos hecho, hemos dado charlas de capacitación y orientación. Tenemos el martes 2 de junio, hemos dado charlas de orientación y capacitación a 75 escolares del tercer año y cuarto año de secundaria en el Colegio Sipión Yona. Se les orientó y se les pidió participar como portavoces para que lleven los consejos y las medidas preventivas de seguridad a sus hogares y familiares, orientándolos sobre la seguridad en sus domicilios, seguridad cuando caminen por la calle, medidas para evitar que sean estafados, señales que usan los delincuentes comunes, recomendaciones de tránsito, respeto a los valores y conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana. Se continúa con la charla de orientación y capacitación a los cambistas en la vía pública. Durante la presente semana, han sido instruidos 27 cambistas, se les orientó a las medidas preventivas de seguridad, la prevención de ilícitos, la seguridad personal para no ser objeto de reglajes y conocimiento también de los teléfonos de seguridad ciudadana. Con respecto a los servicios especiales, se continúan con los servicios especiales dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son? El servicio en las iglesias, calles y avenidas, los restaurantes de gran afluencia al público, tamborilleros en el Parque María Reis. El domingo 30 de junio, se radicó 100 tamborilleros aproximadamente. El servicio en los colegios de la jurisdicción. El óvalo Gutiérrez, servicio a las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz. Esta semana se ha brindado 35 atenciones. Seguridad en los malecones. Puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas. Y en las playas de la jurisdicción, las 24 horas. Operativos. Durante la presente semana, hemos realizado operativos de motos lineales, identificados de conductores y motos que se encuentran por el distrito interviniendo 63 motos y poniendo a disposición 2 por SOAT y sin licencia de conducir, siendo puestos de disposición de la comisaría del distrito. Trabajadores de la comisión de construcción civil. Durante la presente semana, hemos realizado 6 operativos, interviniendo 154 obreros. En la calle Paseo de la República, 3962, calle Santander, 169, calle Enrique Mey, 214, calle Gerardo Orgoño, 1048, calle Juan Alaco de Arme, 249, Ignacio Merino, 636, haciendo un total de 154 obreros sin novedad. Durante el comercio informal, también hemos intervenido a 55 ambulantes, lavadores de vehículos. Hemos intervenido con decomisos respectivos, baldes y utensilios utilizados para esta actividad, interviniendo a 38 lavacarros. Recicladores, con el respectivo decomiso de reciclaje y puestos de disposición de los caminos de las compactadoras, interviniendo a 36 recicladores. Personas ejerciendo prostitución se han combinado a 15 hombres y mujeres. Se continúa con el patrullaje integrado con Serenajo de San Isidro. El lunes 1 de julio en el Parque Mora es 18 a 22 horas y el martes 2 de julio en el Lobo de los Gutiérrez es de 10 a 12 horas. Durante la presente semana se han realizado tres intervenciones meritorias en el área 1. El día viernes 28 de junio a la 1 y 30, Coronel Inclán, cuadra 4, se captura a un sujeto por robo de laptop y proyector de local comercial. El sereno se precató un sujeto ingresando y saliendo de un vehículo en actitud sospechosa. Al ser intervenido en su poder, se le encontró un laptop y un proyector, indicando que le había sustraído un local comercial ubicado en la avenida Pardo 291. Posteriormente se hizo presente la propietaria del vehículo quien manifestó que no había logrado sustraer nada gracias a la intervención de Serenajo. Fue puesto en posición de la Comisaría de Miraflores. El domingo 30 de junio a la 13.52, un intento suicidio en el acantilado del Parque Izarrabín. Y el lunes 1 de junio a la 10.55 fue una recuperación de espejos sustraídos por un sujeto de mal vivir en la avenida La Mar Cuadra 3. Encargos, señor alcalde, hemos recibido los siguientes encargos. Se realizó el retiro de avisos y papeles de la luna desde el módulo Santa Cruz. Se realizó operativos inopinados en la parte central del óvalo Gutiérrez a fin de combinar a los livadores y gente de mal vivir del lugar. Y se realizó el tapeado durante la presente semana de cinco covachas en los acantilados con colaboración de obras públicas en la municipalidad. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones por estas intervenciones meritorias y felicitaciones también por cómo ha presentado usted el módulo que tenemos en Santa Cruz. Es otra cosa. La diferencia es visible, ostensible. Hace unas semanas atrás era un módulo que lucía bastante descuidado, lleno de afiches y cosas. Ahora es un módulo ejemplar. Creo que eso es muy meritorio. Y es muy meritorio también todo lo que se ha mostrado de las intervenciones. Hay que seguir en esa línea. Felicitaciones por eso. Yo solamente quisiera pedirle que reincidamos con el tema del control de Lóbalo Gutiérrez, porque es una zona donde llega mucha juventud y pues ahí hay situaciones, o se pueden dar situaciones que nosotros no queremos. Y con relación a las actividades del área, hay que seguir en la línea de lo que se ha establecido. Muchas gracias. Doctor, doctor. Área 2, por favor. Señor Valenzuela. Relévate, relévate. Señor Alcalde, muy buenos días. Señoras miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes muy buenos días. El área 2, durante estas presentes semanas, ha tenido lo siguiente. Se ha impartido in situ la capacitación a los cambistas, conserjes, dependientes de tiendas y bodegas en diferentes zonas del área 2. 41 cambistas, 20 conserjes y 9 vigilantes, 5 dependientes de bodegas y ambulantes autorizados. El martes 2 de julio se ha impartido charlas de recomendaciones de seguridad a los padres de la familia Vicentinos, un total de 35 personas de la parroquia Virgen Milagrosa, ubicada en la calle Lima 345, con la presencia del párroco Alfonso Berrade y de la señorita Patricia Ruiz, de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad. Dicha charla se llevó a cabo en el centro de día de nombre Padre Alfonso Berrade, cito en la calle José Galvez 201, Miraflores, agradeciendo a los padres Vicentinos por la prioridad y preocupación relacionadas a temas de seguridad de parte del señor alcalde y de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Operativos, se han realizado operativos de construcción civil, dos operativos el 28 de julio y en Recavarren, habiéndose intervenido en la primera 80 trabajadores y en la segunda 100 sin novedad. Asimismo, se han efectuado operativos de motos lineales en la avenida Armendariz Cuadra 2, con apoyo de la Policía Nacional, de 12 a 3 y 30 horas, habiéndose intervenido en un total de 23 motociclistas, resultando sin novedad. Los operativos diarios, se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con la erradicación de mendigos, como pueden apreciar, las mendigas se están siendo erradicadas de reducto y con la avenida 28 de julio. Asimismo, contra el consumo de sustancias tóxicas, drogas, alcohol, erradicando, libadores de la cuadra 2 de Chel y en la segunda toma se está erradicando a un sujeto al parecer drogado, fomentando escándalo, queriendo desnudarse, motivo por el cual personal de Serenazgo lo interviene y lo erradica, hecho ocurrido en Núñez de Balboa, Cuadra 6. Se continúa con la erradicación de lavadores de vehículos en la vía pública, en esta oportunidad en la calle Libertad, Cuadra 2, de los recicladores informales, decomisándolo reciclado y depositándolo en los contenedores de Bellavista con Berlín. Asimismo, los taxistas romitando en la vía pública a quienes se orienta y se les retira en la calle Lima con 10 canseco. El recojo de soldaditos, retirándolos de los lugares no autorizados y llevándolos al Estadio Bonilla, en esta oportunidad está en Porta, con Manco Capac. El patrullaje integrado con Serenazgo de Surquillo y se continúa con el patrullaje integrado con el Serenazgo de Barranco. Asimismo, los terrenos baldíos, debajo de puentes y acantilados. En la foto se ve retirando, sujeto de un terreno vacío en Berlín, Cuadra 4, y retirando a un sujeto al parecer drogado debajo de la escalera del Arcomar. Asimismo, contra el comercio informal, retirando en este caso una vendedora de rosas en el Parque de Amodosola. En los servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en colegios, puentes, se dispuso servicio en el cruce de José Galvez con Bellavista, asimismo en la bajada a Balta para la erradicación de drogadictos y alcohólicos. Se prestó servicio el día viernes 21 de 9 a 18 horas en el Parque Salazar por el día del skateboard sin novedad. El domingo 28 de junio, se prestó servicio de 18 a 19 horas en la procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús, organizado por el Colegio de la Reparación, recorriendo las calles Bellavista y Libertad. El personal de Seigüe continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y jardines, perdón, y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 7 intervenciones meritorias. El martes 2 de julio, a horas 10 y 15, el seriano Bernas Sánchez comunica a Vía Radial que en el cruce de la avenida La Paz y la sacalla observó a una empleada del hogar portando unas bolsas, de las cuales se le acercó el sereno y le preguntó dónde llevaba esas bolsas. Y la empleada del hogar le dijo que se tenía que ver con un tío de la persona, de su empleador. Así que el sereno le hizo ver que al parecer la están engañando. En ese momento llega un vehículo con dos sujetos. Al ver la presencia del sereno, se dan a la fuga. Posteriormente el sereno le acompaña hasta su domicilio y sale el hijo del dueño y manifestando que no sabía nada de lo ocurrido y agradeciendo a Serenazgo por su intervención. Frustrando este robo, en lo cual tenían 6 jarrones de plata y 8 platos de plata. El 2 de julio de 2013, a horas 8 y 35, el sereno táctico de servicio en Puente Shell observa que una vecina deja su bicicleta en las afueras de la tienda del Grifo Pexa, ubicado en Shell con Paseo a la República. La bicicleta es tomada por un sujeto y al percatarse de esto, se da a la fuga. Pero la dueña de la bicicleta nunca llegó y fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores. El 22 de junio, personal femenino de Serenazgo de servicio en el Parque del Amor recibe de parte de un turista una billetera olvidada en el mismo parque con apoyo del PNP de servicio individualizado. Se procedió a verificar el contenido de la misma ubicándose el número telefónico de la propietaria, señora Rina Belén Aguayo Cabeza, con quien se coordinó la devolución en la base de Serenazgo Área 2 y quedando a la propietaria agradecida. Asimismo, el 27 de junio, en mediación del Parque Central, Serenazgo encuentra una cámara fotográfica siendo ubicada la dueña de la cámara de nombre Isse Marisa Barrón Bruces de nacionalidad venezolana entregándole la cámara previa acta, agradeciendo la intervención y la honradez. El 29 de junio, alrededor de las 19 horas, personal de Serenazgo con apoyo a la PNP capturó a una fémina quien fue sorprendida sustrayendo prendas de una tienda en Larco Cuadra 2 fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores. Asimismo, el 29 de junio se capturó a un sujeto que había sustraído gran cantidad de chocolates del supermercado Bon del Malecón Balta de nacionalidad brasilera, siendo conducida a la Comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes. Y en lo que respecta al personal, como siempre, en el área 2 se encuentra alerta vigilante y su moral es alta, señor alcalde. Eso es todo lo que puedo informar. Muchísimas gracias. Felicitaciones también por las intervenciones meritorias que se han podido mostrar. Hay que trasladar estas felicitaciones al igual que las del área 1 al personal que usted conduce. y creo que hay un tema que es muy importante, el poder capacitar a la gente. Las charlas que usted ha mostrado y que se están desarrollando a todo lo ancho del distrito son muy positivas porque es mostrar lo que se viene haciendo, dar ciertas pautas de seguridad y acercarnos a la comunidad sobre todo. Eso es lo más importante. Hemos tenido hace unos días atrás charlas a cambistas también a raíz de un suceso desagradable que se dio en días pasados. Y entonces hay que seguir con este tipo de actitudes de cercanía y de poder trasladar información a la ciudadanía para que la ciudadanía también sea directa, partícipe de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, señor Venezuela. Vamos entonces a pasar al señor Pinzás de la área 3. Señor alcalde, muy buenos días. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores, buenos días. En el área 3, en estas dos últimas semanas que han transcurrido, hemos continuado con los operativos diarios para poder combatir a los recicladores, la mendicidad, los vendedores ambulantes. Así como estar al tanto de cualquier presencia de objetos en las calles que impidan el estacionamiento normal, puesto que también hay lugares donde las personas ponen conos y soldaditos para evitar que se estacionen vehículos siendo la vía pública. En cuanto a los operativos, hemos coordinado por primera vez con tres unidades de la Policía Nacional para hacer un operativo que englobe, que envuelva completamente el control vehicular. En este caso, convocamos a la Policía de Tránsito con el gran apoyo del Comandante Giovanni Montalvo de Lima Sur 1, a la DIROBE y a la Comisaría de San Antonio. Hemos podido, también mediante una coordinación plana con la subgerencia de movilidad urbana, hemos contado ahora con el apoyo de inspectores de transportes. La DIROBE se encargó de poder realizar la identificación vehicular, tránsito, el control de los documentos que deben tener todos los conductores, la Comisaría de San Antonio, requisitorias, y los inspectores de tránsito, todo lo conseniente al transporte público y de carga, llegando inclusive a colocar tres actas de sanción, dos al transporte público y uno al transporte pesado. En cuanto a los vehículos, fueron remitidos cuatro a la Comisaría de San Antonio, se intervinieron cerca de 59 vehículos y hemos contado con la supervisión del mismo comisario de la Comisaría de San Antonio, el mayor Alberto Rojas. Siguiente, por favor. Entre las actividades realizadas para que la sociedad pueda ver de la mano al binomio Policía Nacional con la Municipalidad Distrital, se han entregado fotochecks en la Comisaría de San Antonio a 27 cambistas en coordinación estrecha con el comisario. Podemos ver la imagen en la cual estamos colocando los fotochecks a los cambistas del área 3. Son 27 que han sido empadronados. Tenemos una foto global de la fachada donde estamos culminando el acto. Asimismo, se continuó con la capacitación de los cambistas en el local del adulto mayor del Centro Comercial Aurora. Asistieron los 27 cambistas y pudimos darle charlas de seguridad en donde se tocó la autoprotrección personal y sobre todo se les hizo énfasis de que el riesgo en ellos no termina solo en la zona donde están realizando sus actividades de cambio de moneda extranjera, sino tanto en el desplazamiento de ida como de retorno a sus domicilios donde pueden ser víctimas de asaltos que pueden poner en riesgo su interioridad física. Y también se les hizo conocer los números de emergencia a los cuales pueden asistir, pueden llamar para poder comunicarse con las autoridades. Siguiente, por favor. Dentro de las actividades realizadas, todos hemos recibido y han recibido también una muestra del díptico de las recomendaciones para la contratación de empleadas del hogar. En este caso, el señor coordinador del área 3, don José Ríos Ojeda, ha estado iniciando la repartición personal en los domicilios y logrando un buen comentario de todos los vecinos respecto a la preocupación que tiene la municipalidad para este tema. Incluso, dentro del díptico, coincide con un comentario que hizo el comandante Alanya en la sesión anterior que se preocupaba porque la gente continuaba cayendo en las llamadas sorpresivas. Y aquí, en el punto 6, justamente se aclara que se debe tener especial cuidado con las empleadas domésticas para que ellas no caigan en este cuento. Siguiente, por favor. Otra actividad que ha realizado el coordinador del área 3, el señor José Ríos Ojeda, ha sido la instalación del sistema de alarma silenciosa en dos locales comerciales nuevos que se han instalado en el área 3. En este caso, estamos hablando de la tienda Temper, una tienda de colchones y almohadas, y de la tienda de todo para su bebé que están a la altura de la cuadra 16 de la avenida Benavides. En cuanto a las intervenciones meritorias, el día domingo 23 de junio se recibió una llamada en el domicilio del señor Elías Castro, la empleada recibió una llamada indicándole que este señor le debió una cantidad de 10 mil dólares y que iban a embargar su domicilio. De inmediato comunicó la empleada a su patrón, él nos comunicó a nosotros, se montó un operativo y se pudo frustrarla a llegar a estos delincuentes que iban a ser víctimas de la apropiación ilícita de estos enceres. Asimismo, el día domingo 23 de junio, en Salerno Motorizado, aquí, Notito Miguel, en su ronda, observa a una persona que tenía síntomas de depresión, lo comenzó a seguir visualmente y se dio cuenta que este señor quería arrojarse por el puente Benavides hacia el paseo en la vía expresa, pidió apoyo y llegó a intervenirlo y evitando así el suicidio, la siguiente, por favor, fue puesto a disposición de la policía, él no tenía documentos de identidad y tampoco podía, por el estado depresivo en que estaba, no daba su, no mostraba su identificación, la siguiente, por favor, el sereno motorizado Chávez Figueroa fue alertado por un ciudadano que bajaba de una combi por la avenida Benavides indicando que en el interior de la combi un sujeto le había robado su celular, le dio las descripciones y comenzaron a seguirlo a la altura de la intersección de la avenida Benavides con Ramón Ribeiro, dieron con el sujeto, lo intervino y estaba con el celular en su poder, de manera que pidió el apoyo de la unidad que tenía policía, llegaron y lo llevaron a la comisaría de San Antonio, cuando lo pasaron por pantalla, coincidía que aparte de haber robado el celular, el señor estaba requisitoriado por delitos contra la persona. en el siguiente caso comunicaron de la central de alerta de Miraflores de que un sujeto había sustraído productos de la botica FASA, al llegar el motorizado también pidió las características al encargado de la tienda y fue ubicado el delincuente con los productos en su poder, siendo llevado a la comisaría de San Antonio, donde se valorizaron los productos en promedio de 800 soles. El radio de vigilancia de los serenos no solo se limita a ver para evitar los hechos delictivos sino también estaban en busca de poder asistir a las personas que requieran algún apoyo. En este caso el sereno en su patrullaje pudo observar a un menor deambulando, lo intervino y resulta que este menor vivía en Vía de El Salvador y se había escapado de su domicilio. Entonces coordinó con la unidad policial y el menor fue llevado a la comisaría para ubicar a sus padres. Después se recibió una llamada también de la central indicando que en el grifo PRIMAX de la cuadra 16 de la avenida Benavides habían sustraído un detector un identificador de tarjetas de crédito dos sujetos también con las características que pudieron obtener llegaron a ubicar que eran dos personas una de 18 años y la otra de 20 se recuperó el identificador y fueron llevados a la comisaría presidente donde se pudo devolver al encargado del grifo el aparato identificador incautado. Finalmente el día miércoles 3 de julio el sereno Tito Castañeda no hubiese ser el último caso es todo señor alcalde Muy bien muchas gracias de igual forma como se ha visto en las otras áreas el tema de la capacitación es muy importante a mi me surge una duda no más con relación al tema de los de los dípticos he visto algunas fotografías de que estos se están repartiendo de manera personalizada en el área 3 no ha sido muy masiva la repartición yo por lo menos no lo he recibido en mi casa entonces soy un primer sensor de que el reparto no está siendo lo más masivo que quisiéramos debe ser porque ha comenzado entiendo yo recién ha comenzado esto entonces hay que tomar en cuenta que esto tiene que ser repartido no solamente en el área 3 sino en todas las áreas del distrito porque es un buen trabajo que va a ayudar muchísimo a la toma de conciencia y si no si no se toma conciencia porque hay algunas personas que de repente no lo leen o lo leyeron superficialmente no lo internalizaron por lo menos siempre quedan acá atrás los teléfonos y cuando uno tiene una emergencia tiene donde recurrir esos teléfonos son muy importantes no es la primera vez que nosotros estamos entregando teléfonos a la ciudadanía hemos hecho esos imantados también que se pegan en las refrigeradoras por lo general pero hay que seguir insistiendo porque cuando una persona tiene una emergencia lo que menos va a recordar es el número y si puede recordar donde lo tenía entonces lo tomará y llamará desde ahí para poder avisar de la ocurrencia lo mismo quisiera pedir que con relación al tema de los trípticos que se han preparado para el tema turístico esto es fundamental para los hoteles me gustaría que se haga una visita a los hoteles una visita conjunta policía de turismo y el serenazgo y que se le entregue a cada gerente de los hoteles un grupo de estos trípticos para poder colaborar en la seguridad de los establecimientos aquí en Miraflores tenemos desde establecimientos cinco estrellas hasta hospedajes de mochileros hay que ir y barrer en todos los lugares fundamentalmente este es un tema que no está dirigido al grupo objetivo que reside permanentemente en el distrito sino quienes vienen temporalmente y que tienen un paso por la ciudad hay que ir a buscar esos locales para poderles entregar este tipo de información bien eso es lo que tenemos hasta este momento alguna intervención si por favor le damos el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez jueza de paz de Miraflores y de Barranco adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días con todos solamente para ver si se puede hacer una coordinación en todo caso con el administrador de nuestra sede para ver si se le puede dejar a los vigilantes porque ustedes saben ahí concurre mucha gente a diario entonces creo que es una buena oportunidad para que esta información también sea conocida por esas personas que asisten y tenga un efecto multiplicador me parece excelente la sugerencia y vamos a hacerla extensiva a otros espacios por ejemplo acá veo en la mesa al director de Casimir Ulloa que también tiene mucha presencia continua de personas gente que va llegando sería bueno poder tener un grupo de esta información de seguridad en general en Casimir Ulloa también y en la gobernación en la gobernación a donde van personas continuamente a visitar a la gobernadora Justina Prado en estos tres ámbitos de todas maneras debería haber este tipo de información en seguridad ciudadana que va a contribuir notablemente a la toma de conciencia es una buena sugerencia alguna otra intervención alguna otra idea algo que se quiera compartir señor Carrera tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días miembros del comité mi intervención el día de hoy es en primer lugar para comunicarle e informarle señor alcalde a través de usted que en estas dos semanas que no hemos tenido comité el que habla conjuntamente una nomás una la semana pasada veo que nos ha extrañado pero acá estamos satisfactoriamente informó lo siguiente inopinadamente al cual estoy muy agradecido al gerente de seguridad ciudadana porque soy yo el de las rondas inopinadas yo fui el que le decía salimos hoy día sin alterar un poco la agenda al cual también pido disculpas a tu familia que en la noche estaban solicitando y te agradezco bastante tu sacrificio y entendí muy bien el mensaje pudimos dar vueltas en el distrito tanto en la área uno dos y tres acudiendo a los requerimientos de los vecinos que me envían a mí y pudimos dar ver en el sitio la problemática y has y has podido y has podido los resultados y las mejoras en ese caso muy agradecido coronel Vega a usted por ese tiempo familiar que también le ha dado a la familia Miraflorina así también conozco los sacrificios de los comisarios tanto de familia turismo y los dos de nuestro distrito y al cual quiero hacer un gran pedido y que lo echo presente a los vecinos del área dos y uno mi comisario Pita haga sus esfuerzos por favor sé lo difícil y lo escaso de personal que estamos pero en el módulo de Santa Cruz los vecinos ya me están porque quieren una presencia policial quieren un policía por la zona de Mondiburo tenemos el patrullaje integrado les he explicado pero a veces la gente en horas de la noche o en la madrugada requieren más de la presencia de ellos y lo he constatado yo les he explicado las bondades de usted como comisario y la cercanía que tiene con este comité y con la comuna pero era el requerimiento pedido a la capitana de la comisaría de familia mi agradecimiento porque hemos visto y el salido con vecinos indistintamente delegado y vecinos hemos visto la labor la felicitación también al jefe del área 2 yo soy muy crítico y usted hemos visto los resultados hoy día de la labor que están haciendo para erradicar lo que es el mendigo porque no es que nosotros seamos malos ni crueles y por eso le digo al vecino mirafronio a través de mira TV no es que seamos malos sino que esto es un sistema de explotación al menor y no queremos un niño que crezca en ese ambiente o queremos un peruano más grande muchas gracias no soy perfecto no somos perfectos pero si soy miraflorino muchas gracias muy bien muchas gracias señor Carrera sigo pensando un poco en los en los ámbitos donde se puede repartir esta este díptico de seguridad para la contratación o mejor elementos de seguridad para las personas que realizan labores en los hogares miraflorinos y nosotros tenemos mucha concurrencia de damas y también de caballeros pero fundamentalmente más damas creo yo a los supermercados WON Metro Vivandas etcétera Plaza B a todos los que hay en el distrito entonces sería bueno armar unas cuadrillas y poder digamos un día sábado que es un día de bastante afluencia entregar a irnos a las damas que van llegando esto va a ser un tema muy importante de aporte para que las personas tengan más seguridad en sus hogares bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa si por favor le damos el uso de la palabra al comandante Córdoba responsable de los temas de turismo en el distrito señores muy buenos días señores del consejo un poco para comentar el día de ayer hemos culminado 12 efectivos de la comisaría de turismo lima sur hemos culminado un segundo congreso de seguridad turística que llevó a cabo la dirección ejecutiva de turismo en el casino de policía y en segundo lugar con relación al apoyo prestado a la madre del turista argentino fecha de el día de ayer hemos contestado justamente para el pedido que nos había hecho la comisaría de Miraflores con relación al ciudadano nosotros tenemos dos ocurrencias una en el mes de mayo y otra en el 13 de junio 17 de junio que viene la mamá del ciudadano argentino y con el cual hicimos varias diligencias con ella la hemos acompañado en la móvil en la policía de turismo para que pueda de alguna manera identificar quién es las personas que lo han visto por inmediaciones a su hijo y de eso nos contactamos en ese mismo momento con el mayor delgado de la de personas desaparecidas quien su relación no señaló que efectivamente tenía el caso y pidió que las diligencias que hicimos ese día se las transcribieran entonces por ese lado se le ha estado brindando el apoyo a la señora para de alguna manera ubicar a su a su hijo bien señores eso es todo más que nada gracias muchísimas gracias muchísimas gracias sin duda que cuando uno busca un familiar y más aún una madre a un hijo el tema es de muchísima importancia entonces tenemos que brindar el máximo de de nuestros esfuerzos para poder encontrar esta persona desaparecida de acuerdo gracias por eso bien algún algún otro tema en mesa si le damos el uso de la palabra a la señora Segovia representante de las juntas vecinales de las comisarías señor alcalde muy buenos días señores representantes miembros del codice esta semana señor alcalde hemos sido invitados por un grupo de vecinos de San Antonio estuvimos el señor comisario de San Antonio un representante de la municipalidad el señor Echandría y la que habla era sobre el tema de tránsito vial los señores expusieron sus requerimientos sus problemas y cada miembro que estuvimos ahí hemos tomado nota muy especialmente el señor comisario y los miembros representantes de seguridad en este caso el señor Echandría una vez más creo que podemos decir de que el trabajo en conjunto se está haciendo cada vez más realidad ¿no? o sea serenazgo bajo la dirección del señor Vega como gerente de seguridad ciudadana los comisarios y los vecinos organizados pero ellos dicen que están muy contentos de tener a las autoridades pero que también los requerimientos tengamos muy pronto las soluciones a esos requerimientos presentados muchas gracias muchas gracias señora Carmela ¿alguna otra intervención en mesa? sí le damos el uso de la palabra al comandante Pita que es el responsable de la comisaría de Miraflores adelante comandante solamente solamente para hacer conocer al codicet que el día de ayer el vehículo policial que se encontraba en la explanada de la comisaría en situación de inoperativo de fecha 28 de agosto del año pasado ha sido trasladado por la municipalidad de Miraflores a un taller de mecánica para su evaluación mantenimiento y reparación su agradecimiento con atención señor alcalde sobre particular dentro de poco tendremos un vehículo policial más rondando las calles de Miraflores para prevenir neutralizar y contraestar los ilícitos penales que se puedan presentar en esta jurisdicción es todo señor Cali muchísimas gracias comandante es cierto hay una sinergia que estamos nosotros implementando muy importante con las distintas comisarías con los bomberos con todas las personas que hacen seguridad ciudadana y pues es nuestra obligación entonces hay que hay que buscar siempre apoyar ese tipo de de mejoras ofrezco el uso de la palabra señora Carmela se obvia usted tiene la intervención señor alcalde me gustaría que el señor comisario de Miraflores el comandante Pita nos diga acerca de la inquietud que los vecinos han presentado me dicen de que están viendo motos y con serenos en los cuadrantes de nuestro distrito señor comisario si fuera tan amable pero no entendí la la pregunta están viendo o no están viendo están viendo están viendo unas motos de la policía y también los serenos con los perros caninos especialmente en los puentes de Aramburu y en el otro puente Domingo Elías ya vamos a trasladar entonces la pregunta que usted hace al comandante Pita comisario de la comisaría de Miraflores bueno efectivamente como ya en la anterior reunión le hiciste conocer se ha habilitado un ambiente con todos servicios para implementar el departamento de patrullaje motorizado es decir lo que nosotros llamamos de PAMOT que son 25 motos se han incorporado a la división territorial sur 1 pero que tiene su sede en la comisaría de Miraflores esas 25 motos como sede están para el servicio en pareja de 12 comisarías pero por el hecho de estar en la comisaría de Miraflores su sede entonces estamos implementando el servicio de patrullaje motorizado en forma permanente en la jurisdicción de Miraflores entonces ustedes van a ver o ya han visto como dice la señora Carmela motos en pareja que se encuentran dos motos en cada cuadrante es decir tenemos 10 motocicletas que son 5 parejas en los 5 cuadrantes de la jurisdicción de Miraflores eso va a permitir también es un aporte para nosotros prevenir alguna incidencia delictiva dentro de la jurisdicción esto va a ser permanente inclusive tengo entendido que va se va se va a implementar más de acuerdo a las motos que van a llegar tengo entendido en el mes de septiembre octubre y eso pues es un es un aporte para la seguridad ciudad entonces bien esa es una muy buena noticia gracias por eso se suma a lo que estamos trabajando nosotros yo quería también aprovechar para invitarlos a que revisen la página web de la de la municipalidad en la página web de la municipalidad aparece una noticia que es una recopilación de lo que hemos venido haciendo cuando ustedes la la abran van a ver que hemos recopilado las 32 iniciativas que hemos ido tomando a lo largo del comité de seguridad ciudadana las más significativas están mencionadas acá siempre es bueno que ustedes como actores de estas iniciativas puedan hacer un recordaris porque hemos trabajado muchísimas cosas buenas como por ejemplo esta buena noticia que es una noticia netamente de la policía nacional no se ha concebido al interior del del comité pero se suma para lo que es la lucha contra el flagelo de la delincuencia entonces todas las cosas buenas siempre es importante tenerlas documentadas les pediría que en algún momento cuando puedan vean la página web de la municipalidad está muy interesante eso es una noticia que habla de las 32 iniciativas hechas aquí al interior del comité de seguridad ciudadana bien no se si hay algún otro tema más si no hay algún otro si le vamos a dar el uso de la palabra a representante de la compañía de bomberos número 28 el señor estuardo basta que es el segundo jefe de la compañía adelante muchas gracias señor alcalde y señor del comité de seguridad ciudadana primero para agradecerle por el apoyo a usted a la municipalidad del señor Hernández Rosa por el arreglo de nuestra unidad máquina 281 que ya se encuentra operativa hace 4 días ya está cubriendo servicio en nuestra zona y segundo por encargo del primer jefe de nuestro teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani el agradecimiento y el apoyo que recibió por el sensible fallecimiento de su señor padre el día lunes está muy agradecido con usted y la municipalidad por el apoyo brindado eso es todo señor alcalde gracias bien aprovechando esa situación reiterar de enviarle un abrazo al comandante por la situación por la sensible pérdida de su padre y en la misma línea de lo que conversamos con el comandante Pita el apoyo para poder tener operativas las unidades entiendo que esta es la ambulancia ¿verdad? no es la unidad de agua la de agua correcto ¿la ambulancia ya está operativa? sí ya está operativa correcto porque sé que estuvo también implementándose para que esté operativa y que pues todas las unidades posibles estén al servicio de la ciudadanía yo en lo personal también tengo un agradecimiento muy grande por los bomberos porque y por serenazgo sin duda porque estuvieron las dos ambulancias a disposición en un hecho familiar que llegaron muy rápido en un momento que uno las necesitó ahí estuvieron tanto bomberos como serenazgo haciendo una labor absolutamente encomiable y que uno le tiene que guardar muchísima gratitud eso nos sirve a nosotros para medir la situación porque muchos ciudadanos llaman a emergencia por temas médicos estamos inclusive evaluando algunas otras mejoras al interior de de lo que son las atenciones del serenazgo con sus ambulancias ya hemos anunciado que viene una ambulancia más vamos a tener tres ambulancias las ambulancias que en la actualidad se tienen sirven y son ambulancias que están dando un resultado positivo pero nos hemos dado cuenta que la gente demanda a veces más allá de la capacidad que se tiene porque cada vez es más frecuente el uso de servicios médicos y la gente se ha acostumbrado a buscar ese traslado a los servicios médicos y a veces es una no solamente una costumbre sino una real necesidad entonces por esa razón es que queremos tener operativas las tres ambulancias que van a ser de la municipalidad más la ambulancia de los bomberos y que todo esto esté al servicio de los ciudadanos miraflorinos si por favor si tenemos nuestras dos unidades médicas operativas al 100% y quiero tomar este espacio para agradecer al representante del hospital Casimir Ulloa por la buena atención que siempre nos da gracias a Dios es de una de los hospitales que siempre nos reciben a nuestros pacientes y agradecerle públicamente señor muchas gracias bien eso es muy importante porque justamente este es un espacio de coordinación y de y así como hay un agradecimiento si hubiese algún de repente algún pedido alguna exigencia también lo podemos tener ya sea ahora o después al salir bien muchas gracias a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana vamos a dar por concluida la sesión número 117 y nos vemos el próximo día viernes siempre Dios mediante gracias 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 por ver el video.